El martes 26 de enero hablaremos, si esta vez la meteorología nos lo permite, en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión del Pacto de Toledo, de cómo los últimos gobiernos han ido deteriorando el sistema público de pensiones, el único sustento que tenemos la mayoría de las personas cuando terminan nuestra vida laboral. Desde el canal 33 de la TET de Madrid y para el resto del Estado desde nuestra web rojoynegrotv.org, el martes 26 de enero a las 21 horas te esperamos. ¡Gracias!